Hola a todos, soy Aymiko de Spot Valencia y en este tutorial os voy a mostrar una extensión para poder descargaros imágenes y vídeos de vuestra cuenta de Instagram o de cualquier otra cuenta. Entonces nos vamos a ir a la parte derecha, aquí a los tres puntitos y buscamos más herramientas. Estamos en Google Chrome, ¿vale? Aquí buscamos extensiones. Yo, por ejemplo, aquí tengo esta extensión, esta aplicación, pero vamos a desplegar el menú y aquí abajo abriremos el Chrome Web Store. Como estamos en extensiones, directamente ya nos muestra las extensiones y lo que vamos a hacer es buscar aquí este programa que se llama Instagram. Podemos poner Don Loader o podemos poner descargador, por ejemplo. Va a aparecer igual y hacemos un intro. Por otro, probad el que queráis, cargador de imágenes, cargador para Instagram. A mí me gusta este, por ejemplo, que es sencillo de usar y funciona bien. Lo vamos a añadir a Chrome ahora y le decimos añadir extensión. Veis como aquí ya se ha añadido a Chrome la extensión de este programa y ahora no tenéis que hacer nada, simplemente vamos a buscar cualquier imagen, en este caso es de mi perfil de Postvalencia y veréis que al marcar cualquier imagen bueno, tenemos que refrescar ahora ahora al ver cualquier imagen veréis que os aparece este símbolo entonces esto significa que podéis descargar esta imagen, vamos a descargarla por ejemplo ya veis que aquí abajo ya se descarga se descarga tal cual se subió y también podéis descargaros las imágenes de un carrusel, por ejemplo vamos a buscar este por ejemplo en el que tendréis que ir descargando una a una cada imagen descargamos esta descargamos esta otra y así, así, sucesivamente también podéis descargaros vídeos por ejemplo este mismo igual, le damos aquí al símbolo del programa y como veis aquí abajo se descarga un MP4 podéis hacer esto tanto en nuestra página de Instagram lo interesante realmente es poder bajarse cualquier imagen o cualquier otro vídeo de otros perfiles por ejemplo marketing verse es muy interesante os lo recomiendo y os podéis bajar cualquiera de estas imágenes o vídeos de este perfil por ejemplo como veis aquí aparece el símbolo de acuerdo pues nada, espero que os haya gustado este tutorial sencillo de cómo descargar imágenes y vídeos en Instagram directamente en el PC y os espero en nuestro nuevo tutorial de acuerdo venga, muchas gracias chao chau chau